La señalización de tránsito es para ser respetada, de lo contrario todo el mundo pensará que puede ignorarla impunemente. Un ejemplo claro de esto es la baliza con luz roja y señal de desvío instalada en la intersección de las calles Rengo y Carmen, que es objeto de continuas infracciones por parte de los automovilistas. Los conductores que vienen por la calle Pataguas llegan a Rengo en la seguridad que nadie viene por su derecha, pero llegan y es riesgoso. Lo más preocupante es que, para que la maniobra tome menos tiempo, lo hacen a alta velocidad. Veamos un ejemplo. Este auto recorre 66 metros en 2.2 segundos, lo que significa que en cada segundo avanza 30 metros. Esta velocidad equivale a 108 kilómetros por hora, con los agravantes de hacerlo contra el tránsito y a la una de la tarde, horario punta. Esta conducta incrementa el riesgo de accidente para otros automóviles y peatones y también puede causar daños significativos a la infraestructura urbana. La situación es muy riesgosa y requiere medidas urgentes para garantizar la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito. Si esta baliza no se respeta, su presencia es innecesaria. Gracias. 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 Gracias.